Hola, qué bueno reencontrarnos. Hoy vamos a hablar de la ley de los gases ideales o ecuación de estado de los gases ideales. En 1662 Robert Boyle midió con enorme precisión diferentes cantidades de gases, gases simples, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, y en cada medición tomaba nota del volumen, la temperatura y la presión en el recipiente en el que contenía los gases. Y encontró que había una relación estricta entre la presión y el volumen. El producto de la presión y el volumen se mantenía constante para una cierta masa fija y una cierta temperatura. O sea, si no cambiaba la masa del gas y no cambiaba la temperatura, el producto entre la presión y el volumen se mantenía constante. Acá tenés un gráfico que aclara esa relación. La curva que se puede construir punto a punto con las mediciones de Boyle lleva el nombre de isoterma y se trata de una hipérbola equilátera. A esa relación se la llama ley de Boyle y Mariot. Y de ellas se desprende que para dos estados cualesquiera que tengan la misma temperatura, el producto presión en estado 1 por volumen en el estado 1, es igual a la presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2. Muchos años más tarde, y trabajando de la misma manera que Boyle, y tal vez con los mismos datos, Jacques Charles y Joseph Louis Gailussac, encontraron que el cociente entre una variación de volumen y una variación de temperatura, también resultaba constante para una masa fija de gas y una presión constante. Acá tenés un gráfico que ilustra ese hallazgo. Se trata de una recta, pero mira esta curiosidad. Si extrapolamos esa recta para temperaturas cada vez inferiores y volúmenes cada vez inferiores, hasta un volumen igual a cero se corresponde con una temperatura de menos 273,15 grados centígrados. Charles y Gailussac dedujeron que esa era la temperatura mínima a la que podía llevarse un gas o un cuerpo cualquiera, porque una temperatura inferior a esa implicaría un volumen negativo, cosa que es imposible. Así nació el concepto del cero absoluto de temperatura y la escala Kelvin. Si ahora rehacemos la curva pero con temperaturas absolutas, la gráfica que obtenemos es esa. La ley de Charles y Gailussac la podemos escribir así, volumen sobre temperatura absoluta igual a una constante que depende de la masa de gas y de la presión. Y de ello se desprende que para dos estados cualesquiera diferentes, uno y dos, para una masa fija de gas y una presión constante, tenemos que volumen uno sobre temperatura uno es igual a volumen dos sobre temperatura dos. Exactamente de la misma manera operaron midiendo presiones y temperaturas y obtuvieron exactamente el mismo resultado. Y se trata de una tercera ley que podríamos simbolizar así, presión sobre temperatura absoluta igual a constante que depende de la masa y del volumen. Podemos juntar las tres leyes en una sola, operando algebraicamente es algo muy muy sencillo, y obtenemos que presión uno por volumen uno sobre temperatura uno es igual a presión dos por volumen dos sobre temperatura dos. Y eso es igual a una constante que sólo depende de la masa del gas y que vincula dos estados cualesquiera de un gas y permite múltiples cálculos. Ahora sería muy interesante poder pasar de esa ley de proporcionalidad a una ley de igualdad. Para eso hay que hallar el valor de una constante. Se trata de R, la constante de los gases ideales. Esa constante se definió para medir las masas de los gases en moles. Espero que ya a esta altura del partido sepas de qué se trata cuando hablamos de un mol. Pero en caso contrario podrás recurrir al apunte de no me salen correspondiente o al vídeo que te habla del mol. Y la constante de los gases ideales, R, su valor va a depender de las unidades en las que midamos la presión y el volumen, ya que la temperatura siempre habrá que medirla en kelvin. R es igual a 8,314 joules sobre mol kelvin. O también R será igual a 0,08207 litro atmósfera sobre mol kelvin. O también R será igual a 1,9872 calorías sobre mol kelvin. Se pueden hacer pequeñas correcciones a la ecuación de estado para abarcar todos los gases aunque no se comporten idealmente. Pero en este curso sólo vamos a trabajar con gases ideales. Así que no te olvides de tener a mano la ecuación de estado P por B igual a nRT. Y sin más que agregar para esta clase te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.